Voy a mostrar en este vídeo una forma cómoda de cambiar la cámara o la cubierta de vuestro patinete eléctrico. Desde que utilizo las cámaras y el compresor que os dejo en la descripción del vídeo no he vuelto a pinchar, ya que al tener siempre la presión adecuada se minimizan las roturas por fricción. En este caso la rueda no pierde aire, pero aún así voy a desmontarla aplicando la técnica que ya os mostré en otro vídeo, pero esta vez lo haré en la rueda delantera. ¡Comenzamos! Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Una vez que hayamos quitado las tapas que nos cubren las tuercas del eje, las aflojamos utilizando una llave de 18 milímetros. Para aflojar con comodidad lo mejor es que la rueda esté apoyada contra el suelo y que la fuerza se realice siempre hacia abajo. En el lado por el que entra el cable del motor nos resultará imposible aflojarlo con una llave de vaso, por lo que en este caso tendremos que utilizar una llave inglesa o una llave fija de 18 milímetros. Quitamos también los dos tornillos que quedan cerca del eje, en el lado del cable. Y fijamos la rueda por el exterior de la horquilla, ayudándonos de este modo a manipular la rueda sin riesgo de dañar el cable. Presionamos toda la cubierta para que se despegue el talón de la llanta. Cogemos dos bridas de al menos 30 centímetros de longitud y las unimos entre sí. Y las vamos a utilizar para presionar la cubierta contra la llanta. Las pasamos por el eje y unimos los otros dos extremos, tal como muestro en la imagen. Para desmontar una cubierta de este tamaño, debemos meter el talón en el interior de la llanta, la cual tiene una ranura diseñada especialmente para el desmontaje de la cubierta. Utilizando estas bridas nos ayuda a mantener el talón dentro de la llanta, mientras que la extraemos desde el otro lado. Presionamos la cubierta para que se cierre el talón y vamos introduciéndolo en el interior de la llanta y tensando las bridas evitamos que se nos salga. Podemos ver que tal como va entrando la cubierta en el lado de las bridas, por el otro lado de la llanta se nos va separando la cubierta. Y con unas palancas de plástico adecuadas podréis extraer la cubierta prácticamente sin esfuerzo. A mí en este caso me ha costado algo más de lo normal porque este es el patinete que tenía con las ruedas tubelizadas. Al poco tiempo comenzaron a perderme presión y no había forma que la recuperara, por lo que finalmente instalé la cámara que ahora llevo. Como consecuencia del líquido de tubelizar, la cubierta y la llanta quedó totalmente impregnada de él, y la consecuencia ha sido que ahora me ha costado mucho más de lo normal extraer la cubierta, ya que los residuos que quedaron del líquido han hecho que la cámara y la cubierta se me queden pegadas a la llanta. Pero bien, si vosotros no habéis utilizado el líquido de tubelizar no os va a costar nada extraerla de este modo. Como podéis ver, tenía la cámara pegada al fondo de la cubierta por este motivo. Aunque no es necesario, voy a desmontar por completo la cubierta y así podréis entender mejor cómo se destalona. Cuando presionábamos la cubierta lo que hacíamos era juntar los dos talones de la misma. De este modo, podría entrar perfectamente dentro de este alojamiento que tiene la llanta. Si habéis desmontado por completo la cubierta, aseguraos cuando la volváis a instalar que está en el sentido correcto de giro. Instalamos la cámara nueva. Aquí yo estoy volviendo a montar la misma cámara, ya que tal como os había dicho, no he vuelto a pinchar desde que utilizo el compresor. Introducimos la válvula de la cámara por el agujero de la llanta. Y para que no se nos vaya hacia adentro cuando estemos talonando de nuevo la cubierta, nada mejor que poner ya el latiguillo de inflado. Montar de nuevo la cubierta es algo más fácil que desmontarla, pero también hay que tener en cuenta el meter el talón dentro de la llanta. Si tenéis dificultades podéis volver a utilizar las bridas para montarla. Una vez lo hemos conseguido, centramos la cubierta bien en la llanta. Y volvemos a montar la rueda teniendo en cuenta que las arandelas deben quedar en el interior y con la pestaña hacia abajo. Volvemos a montar las tuercas del eje y los dos tornillos hay en que habíamos quitado, pero no vamos a apretarlos todavía. Algo que a todos nos resulta muy difícil es extraer el latiguillo de la válvula de inflado, ya que al quitarlo no sale buena parte del aire debido a la dificultad que hay por el espacio de manipulación. Una vez que hemos determinado la presión que necesitamos viendo el vídeo que os dejo aquí arriba, sumamos 0,2 o 0,3 bares a la presión necesaria. De este modo ya tenemos compensada la pérdida que vamos a provocar al extraer el latiguillo. Pero eso sí, debemos extraerlo con rapidez y sin pensarlo. Una vez que hayamos comprobado que la rueda no nos pierde aire, podemos apretar los tornillos definitivamente. Para ello debemos tener el patinete en posición vertical para que el eje esté alojado en su lugar. El par de apriete lo aplicamos siempre hacia abajo para mayor comodidad. A muchos, cuando tienen un pinchazo, les viene a la mente la opción de poner ruedas macizas. Pero es una opción que nunca voy a recomendar, ya que con este tipo de ruedas se transmite muchísimo las vibraciones del asfalto. Lo peor de ellas es que no se amoldan a la superficie, con lo cual perdemos muchísima adherencia. Otras consecuencias serían las averías que se producen en el patín o la transmisión de las vibraciones al chasis, principalmente en la batería. Una alternativa que hice hace tres años en los principios de este canal fue macizar una cubierta con silicona. De este modo la adherencia prácticamente no se ve afectada y a fecha de hoy aún estoy utilizándola. Os dejo aquí una tarjetita para ver este vídeo. Como es de los primeros que hice, no tiene mucha calidad de edición. Pero fue muy útil haber hecho esto porque nunca más tuve que revisar la presión ni cambiar la cámara de este patinete. Espero que haya sido de utilidad de este vídeo. No olvides dejar tu comentario, dame un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.